Nuestro compañero Juani, con otros colegas, hablaron recién, hace un minuto nomás, hace unos minutos, con Bárbara Lanata, justamente la hija de Jorge, y esto decía. ¿Cómo está, Jorge? ¿Qué nos podés contar? Está estable, chico. Necesito caminar tranquila, por favor. Porque se había hablado y dice... ¿O hoy no volvían a operar? ¿O hoy no volvían a operar? No, mañana por ahí. ¿A qué hora lo van a... No sé, no, no es todo tan programado como saben. Cuidado, cuidado. ¿Pasó la noche bien, no? Sí, sí, pasó la noche bien. ¿Van a seguir viniendo de todas formas todos los días a visitarnos? Obvio, sí, es mi papá, voy a venir todos los días. Elba ayer dijo que tiene una predisposición para reconciliarse con ustedes. ¿Vos tenés la misma? Yo intenté hablar muchas veces y no lo logré. ¿Y si ella te pide juntarse o algo? No tengo problema. ¿No eres drama? No. Gracias, chica, fuerza. Es difícil imaginar que cuando uno está sufriendo el momento así de salud de un familiar y así todo bárbara teniendo la deferencia de poder conversar porque entiende también que hay un montón de gente que está también velando por la salud de su padre. Pero nada, un gesto lindo de su parte. Lo complejo acá a mí me da la sensación, digamos, las hijas de Jorge Lanata saben que son las hijas de Jorge Lanata y que ante una situación así es obvio que la prensa la va a ir a buscar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!